Música Yo no sé si estás muy bien o no vas a estar Y yo no sé si estás en estrobar 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 probar los dos probar la música suena distinta que no te va y no queda ni mal sin esta cualidad en este bar somos amigos de verdad de esos más si para nuestro bar vamos a estar en los siglos en los siglos en los siglos en los siglos una montilla con la botella que más puedo pedir que más es así nuestro bar ah oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!